Un quinto por cuatro tercios. Para multiplicar fracciones tenemos que multiplicar así de frente, pero antes tenemos que ver si es que alguno de arriba se simplifica con alguno de abajo. En este caso, a ver, el uno nunca se simplifica con nadie. El cuatro lo único que tiene es mitad, o sea, solo se le puede dividir exacto entre dos, pero como ninguno de abajo tiene mitad, o sea, ninguno de abajo se puede dividir entre dos, significa que no hay nada que simplificar. Solo multiplicamos uno por cuatro, cuatro, y cinco por tres, quince cuatro quinceavos.